Las autoridades de la Secretaría de Movilidad continúan investigando los desmanes de orden público que se registraron ayer en el barrio El Jardín, al oriente de Cali, cuando unos oficiales de tránsito realizaban un operativo contra la piratería. Ellos, tras ser agredidos, se ven en los videos cuando uno de ellos desenfunda un arma y dispara. De acuerdo con las versiones de algunos testigos, los uniformados fueron agredidos cuando iban a inmovilizar un vehículo en medio de un procedimiento contra la piratería de transporte urbano en el oriente de Cali. El del pirata estaba atendiendo a los guardas, pero de otro lado salieron como 10 tipos y le cayeron a los guardas a pegarles con las llantas, a tirarles llantas y con palos. En el lugar se generó un fuerte enfrentamiento y en este video se observa cuando uno de los guardas de tránsito desenfunda un arma. Posteriormente en estas otras imágenes se ve cuando el uniformado dispara. Y tumban las motos de los guardas, de un momento a otro los guardas sacan pistola y empiezan a dispararle a los manes. Miren la gaminería. La Secretaría de Movilidad de Cali continúa las investigaciones para establecer la claridad de estos hechos y evaluar la posible sanción en la que estarían inmersos estos funcionarios públicos. Inicialmente pues dependiendo de lo que encontremos, obviamente va un proceso disciplinario de evaluación de lo sucedido y al mismo tiempo se pueden tomar acciones como ponerlos a ellos por fuera de la fila durante un tiempo mientras se esclarecen los hechos. No es la primera vez que un hecho de agresión contra la autoridad ocurre en la capital Vallecaucana. Muchos de ellos deben realizar controles como los que se ve en este video aficionado y donde las agresiones son constantes.